¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mejor así, lo hacemos cantando con este público de acá ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están? ¡Más o menos! A ver, lo regalo con dos cosas ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Así con ganas, por favor Partíquenme y decís conmigo se miento No pongan nada, de nuevo Una vez más, ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Si lo hacemos, o del teatro ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están? ¡Muy bien! A ver, yo me pongo mucho al público ¿Quién quiere premio? A ver, pero tiene que ser con cara con las manos arriba ya La persona que nos levanta el primer lado con el escopio A ver chicos, ¿Quién quiere premio? ¡Muy bien! Niños, ¿ustedes saben cantar? ¡Muy bien! Te voy a aclarar el reino pero solamente al niño que está bien sentadito y cantando bien chévere Comenzamos con unas masiquitas y el niño que va a ser más chévere se lleva su premio a la una, a la dos y a las tres ¡Suena ahí! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, la familia de la familia de Ana Morina! ¡Arriba! 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 Y dos, a las tres ¡Park! ¡Arriba! Oh, no, 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 no. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy, igual es así, que tu mirada ya estaba llamándote, muéstrame el camino que llevó, ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece mi barrio, son diez de edad! ¡Me voy a hacer cambio como dice! ¡No lo hice! 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 ¡Para que te guste algo más de normal! ¡Tú no lo hiciste y no me asigniéndolo mal! ¡Este punto es un punto diferente de tu muerte! ¡Ey! ¡Más! ¡Sí! ¡No lo hiciste! 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 ¡Un premio para esta familia! ¡A ver! ¡Miki, un premio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se tiene! ¡La que sigue todavía es súper más fácil! ¡A ver! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No lo hiciste! ¡No lo hiciste! Señoras y señores, mira, es más, la que sigue todavía es súper más fácil. Es más, señores, la familia que canta con más sentimiento el tema que sigue, le regalo el premio. ¡Una, dos, tres! Dice Yo, Jesús, 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 Jesús ¡Hasta tu coFLIC totalmente, una granchlaguada! ¡Ah, premio, premio, Esther Mirror! Es más, todavía le damos saludos a la bandera y a la barra. ¡Y queremos un premio! Seguimos regalando un premio, pero atención Ahora, es más, le voy a regalar toda la bolsa Toda la bolsa a la familia que se sepa esta canción De principio a fin Yo le ayudo con la primera parte Y si se lo saben, se lleva todo el premio A ver, ¿quién quiere un premio? A ver, yo les ayudo con la primera parte Suena y dice así A ver, ¿cómo dice? Siete por una Siete por dos Siete por tres Jugamos con la señora A ver, señora Señora, ¿cuál es su nombre? Noelia Jugamos con Noelia Y si Noelia me gana, se lleva toda la bolsa No vale eso, por favor, ¿ya? A ver, señora Noelia Una, dos, tres Siete por una Siete por dos Siete por tres Veintiuno Siete por cuatro Veintiocho Siete por cuatro Veintiocho Siete por cinco Treinta y cinco A ver, no les ayude, señora Señores, solo les dijimos A ver, ¿quién me quiere ganar? A ver, mira Jugamos con el niño Jugamos con el niño El niño si lo hace chévere se lleva el premio Chato, Chato, ¿cómo te llamas? Fabiano Jugamos con Fabiano A ver, ¿cómo dice? Una Yo te ayudo con la primera parte, ¿ya? A las dos Quédate Suena y dice así Siete por una Siete por dos Siete por tres Veintiuno Siete por cuatro Veintiuno Veintiuno ¡Ajá, Chato! ¡No! ¡Qué linda tema! ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? El vino de allá El vino de allá El vino de allá Tomé el ciento, Tomé el ciento, se tía Muy bien A ver, el señor de la decisión A ver, vamos a regalar bien ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Fabiano Ahí más ¡Ajá, Gabriel! Comenzamos con él A la una A la dos Y a la tres Suena Pero como concurso ¿No? ¿Qué es el concurso? ¿Concurso? ¿Concurso? ¿Qué es el concurso? ¿Qué es el concurso? ¡Ajá, Chato! A ver, quién se la sabe La señora del fondo Miren Vamos A ver ¿Qué es el concurso? La señora A ver, ¿cómo se llama esta señora? ¿Cómo se llama? Vamos 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 compañeros Vamos compañeros Ahora 7x4 28 7x5 7x6 42 7x49 7x9 7x9 ¡Señora, señora! A ver, uno más A ver, quien se la sabe A uno lima, a uno lima A ver, pero tiene que estar bien sentado A ver la señora ¡Uno fue usted! ¡Se lleva con el reto! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias, gracias!